Buenas noches que gusto contar otra vez con su presencia en este su programa todos somos de té una noche muy especial porque nos encontramos nuevamente verdad nos vemos ustedes nos ven nuestros nuestros rostros y bueno nosotros contamos también con todas sus opiniones en las redes sociales de yoc medios tengo que presentar a mis compañeros que son parte esencial de este su programa todos somos de té arranco con el herediano con rudolf jara las noches que tal yerland compañeros y todos los que nos ven a través de canal 13 nuestro canal y de las redes de yoc medios acá en todos somos de té recordar que este espacio es especial para ustedes para que se unan con nosotros para comentar debatir y discutir todo lo que va relacionado al campeonato nacional y también de fútbol internacional mañana partido crucial verdad entre el herediano y el zapriza que ambos buscan la victoria vamos a estar hablando de todo un poco así que bienvenidos buenas noches wilker buenas noches yerland buenas noches rull buenas noches a todos ustedes a alis también a todos los que están allá en casita viendo si como dice rull ya hoy arrancó una nueva jornada del fútbol nacional hay mucho por hablar hay mucho por debatir que es lo que a ustedes les gusta así que quédese con nosotros hoy nos acompaña también la chineada del programa la que aquí chineamos verdad bastantísimo doña alis doña o señorita como le gusta que le digamos buenas noches viene que yo no tengo problema con eso como ustedes me quieran decir ahí todos bienvenidos y ahora sí ya estoy listísima acá en las redes sociales de yoc medios bienvenidos ya como es ahí donde usted sea que nos está viendo este también porque póngame atención hoy les voy a regalar a los comentarios más destacados a los que yo diga estos son los que se llevaron las entradas para que vayan al cine entonces vayan ustedes a compartir la publicación en facebook la transmisión en vivo y también este a comentar porque esos muchachos hoy vienen con unos temas que yo sé que ustedes les va a picar esas manos por escribir y ojo antes de comenzar antes de darle el paso a estos guapos compañeros que tengo yo por acá porque andan guapísimos este andan guapísimos y andan pero bueno desatados pero con los comentarios de fútbol vean hoy aquí estoy con la pizza de papayones esta pizza que está deliciosa porque ahora viene un nuevo tamaño porque la pizza de 10 pulgadas ya sólo cuatro mil 990 colones ya sea que se vaya al restaurante hola o llame y pase por ella y demás pero bueno para llamar es el 22 5 8 9 9 9 9 porque es momento ya de que se acomode de que agarre el teléfono pide la pizza y en cualquier momento llega para que disfrute de todos somos de té verdad que compañeros así alis así es bueno en esta noche hay puntos importantes siempre en la cual usted esperamos que opine y este es el primer punto en este país se habla mucho lo que es el tema de la producción de jugadores hay un debate por ahí que se está metiendo ya el club es por el ediano y precisamente con con su señor director presidente entrenador barrendero asistente yafet soto yafet soto dice que el herediano se está metiendo en el baile de los equipos que mayor jugadores mayor cantidad de jugadores produce a nivel nacional para el fútbol internacional sean préstamos o sean ventas vamos a ver existe el car ya aproximadamente 6 8 años y si ha producido jugadores ha podido vender muchísimo alrededor de 5 millones de dólares desde la aparición del car pero también está el deportivo zaprisa qué opina usted en casa cuál ha sido el equipo que nos hace sentir que realmente está produciendo jugadores para el fútbol internacional que está haciendo las mejores ventas y que sobre todo está aportando también para el fútbol de la selección nacional sea mayor o sea menor y voy con rudolf de una vez si el herediano se está metiendo dentro del baile de los equipos con mayor producción de jugadores que aparece haciendo el divino hoy en la página del herediano como una nueva contratación rudolf jugador que se ha retirado dos veces y que cuando volvió regresó a la segunda división entonces cómo podemos decir que el herediano está dentro del baile de los mejores desarrolladores de del fútbol nacional es que el hecho de que el el divino regrese al herediano no quiere decir de que entonces el herediano no produce porque ejemplos le puedo dar bastantes de los que ha herediano vendido al exterior el tema ahorita con el divino es porque estamos surgidos de delantera verdad con el tema de la salida de godines con el por el problema del cubo torres el herediano eventualmente tiene que estar analizando que puede recuperar lo antes posible para el cierre del mercado para mí el divino no es un mal jugador y estoy de acuerdo con lo que usted dice en el tema de rudolf se ha retirado herediano no ha podido producir no en los cinco años ha podido producir pero ya los vendió antony contreras que en es vargas pero no puede producir no pueden sacar de su cantera hoy del alto rendimiento un muchacho de 20 años de ya ahí está nueve años andy rojas está ahí tiene un centro delantero es que el herediano que está contratando ahorita es un centro delantero porque estamos surgidos de delantera ahorita no no tenemos ya contratamos al mexicano garza también entonces vamos a ver cómo se puede desarrollar ahorita lo que falta en terminar el mercado para ver que se puede contratar yo espero que también el equipo herediano pueda contratar un extranjero más para poderle darle más peso a esa parte ofensiva ahí está andy rojas que lo puede hacer también de delantero centro como lo puede hacer a los lados un jugador con proyección tiene 18 años y tiene gol que eso es lo más importante esta situación de francisco rodríguez es por el tema de lo que pasó con cubo torres y que la salida de de godines no no te la compro no te la compro vamos a ver qué qué va a pasar eventualmente el divino es un jugador que tiene gol vamos a ver lo rápido que pueda que pueda tener proyección nuestro fútbol y compañeros y ustedes que están allá en casita nuestro fútbol está tan tan mediocre tan mediocre está nuestro fútbol que nos comimos mucho a san carlos el torneo pasado por el álvaro saborido del retiro y el club es por herediano uno de los equipos grandes de nuestro país me deja a mí sorprendido pero sorprendido traer un jugador que se ha retirado dos veces del fútbol nacional a la edad que tienen no es que tenga una edad como para retirarse se ha retirado porque no le ha ido bien algunos equipos es un delantero y ha carecido de gol que es de lo que hay unos delanteros y vos lo sabes y como dijiste vuelve a una segunda división no destacó mucho una segunda división y hoy o sea yo me sorprendo yo pensé que era un meme cuando abrir las redes sociales la liga el herediano lo presenta la liga deportiva la jovense perdón will la liga deportiva la liga el último título nacional que conquistó en el 2020 que jugadores llamó no llamó jugadores ya veteranos como álvaro saborido como machado y sacaron el título estamos de acuerdo pero eran jugadores que estaban activos en ese momento sí sí pero de igual manera ya estaban más que salida de otra cosa es comparar a álvaro saborido con el divino jamás yo estoy poniendo el ejemplo del tema de veteranos mira que están de salida no el perfil de cada uno porque saborido le digo así sinceramente me hubiera parecido más razonable que el club es por el herediano le diga a grecia santo que tenemos un problema devuélvanos a guillermo ortiz yo voy con esto liga deportiva la jovense contrata jonathan moya herediano contrata al divino bueno mayron george estuvo en la órbita no quiero no lo pudieron traer liga deportiva la jovense vuelvo y repito contrata jonathan moya herediano al divino no es que yo esté queriendo vender a jonathan mcdonald no ocupa mi consulta es porque jonathan mcdonald con ya el registro y lo que ha demostrado y el momento que está pasando y sobre todo el momento porque no él en lugar de jonathan moya y porque no él en lugar del divino le doy vueltas le doy vueltas wilker le doy vueltas rudol doy vueltas gente que nos sigue en canal 13 y yo digo jonathan mcdonald no tendría cabida en este tipo de camerinos porque yo le digo una cosa jonathan mcdonald ya estuvo ahí en este momento llega liga deportiva la jovense en el primer entrenamiento agarra cinco el pescuezo los agarra el pescuezo jonathan en este momento sería un problema para un camerino como liga deportiva la jovense porque cuando escucha celso borgues diciendo la la afición nos aplaudió no pasa nada o cuando escucha yo él diciendo no pasa nada liguistas aunque perdamos jonathan mcdonald no tendría paciencia con esos jugadores entonces aunque jonathan mcdonald tenga buenos números aunque tenga buen registro historial que hoy sea el tercer mejor goleador de la historia de costa rica su carácter que también está ese historial de parte de él no le da cabida en un camerino como estos a usted te da cabida un jugador ahora que el entrenador te pueda manejar que el directivo te pueda manejar que te pueda hacer perdón la palabra como un títere más sumiso más sumiso yo plante hago una consulta porque los equipos de fútbol de primera división cuando tienen esta necesidad como la del club es por herediano que tiene la necesidad de un 9 por lo que pasó con el cubo porque no van como hace muchos años recuerdo el ejemplo de liga deportiva la jovense en aquellos años con mi con mi buen amigo eric jiménez morales goleador de la segunda división con barrio méxico que hizo la liga fun se lo trajo para la liga goleador en la liga porque el club es por herediano no va y busca el goleador de la segunda división wilker es que y bueno y tal vez el goleador ahorita no porque jairo arrieta pueden decir mira ok vamos a buscar al segundo está jose montiel que está en en escorpiones y anderson núñez que es compatriota ya zarapiqueño que lo hace muy bien está con sarchi lleva 12 goles porque no buscan opciones en segunda división e irse a tener un jugador no 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 es que son delanteros que no han demostrado lo suficiente para vestir la camiseta del herediano para ella ya estuvo ahí fue campeón sí sí pero pero digamos decir que yo me puse triste cuando lo vi firmar con esa prisa yo dije qué hace esa prisa con este muchacho pero me va a decir entonces que usted cuestiona esa prisa del análisis que hace cuando contrata de y no si lo vieron fue por algo porque tenía condiciones ya que ahí tuviera la pero es que no las diferencias con justin campos ya esa sería otra cosa es el problema los heredianos que le dicen que todo que sea lo que lo que ya fed hace de pero todo está bien lo que ya fed hace y lo que ya fed dice vea ha llegado jugadores al zapriza y yo siento zapriza y yo digo dios mío que está haciendo este jugador pero yo se la voy a diga usted como herediano usted como herediano no le hubiese gustado más que heredia que el club es por herediano trajera el goleador o el segundo goleador de la segunda división o un delantero más de peso que es alguien que esté más activo que esté anotando ahorita yo no voy a decir yo no voy a decir que el divino es un mal jugador no es que a eso es lo que quiero llegar no es que no es es que yo no tengo la mejor época la mejor época del divino fue con la UCR para que no descendiera la UCR y lo que metió fueron como cuatro o cinco goles para que la UCR no descendiera ese fue su mejor temporada y cuando llegó al herediano no aportó cualquier cantidad en el título cuando cuando el herediano le roba el centenario a la juela si pero quien fue el jugador primordial en esas series finales si pero es que no no me da números yo lo que entiendo yo entiendo lo que usted aportó pero no fue por ejemplo un Jesús Godínez con herediano no hay comparación obviamente una cosa es goleador del campeonato y otra es que haya aportado obviamente que la comparación les voy a dar otro caso preciso y siento que hasta el hasta el momento estas camisetas del Zapriza y la liga en algunos momentos los dirigentes le faltan el respeto a esas camisetas yo yo realmente cuando veo Jonathan Moya es que para usted Moya no tenía que haber regresado no siento que tenga ese peso para llevarla de la liga yo siento que la liga también se ha acostumbrado al no gol al que sus nueve no sean protagonistas que al final ya contratan lo que sea ok perfecto si vamos a contratar un extremo o si vamos a contratar un cinco si tiene que ser de calidad o un central pero yo siento que la liga ya está llegando a un punto que sus nueves no han dejado de tener tanto peso en el equipo que ya contrata lo que sea yo te voy a dar este dato de los cinco goleadores históricos históricos de Costa Rica los cinco se han puesto la camiseta de la liga los cinco entonces yo cuando escucho hoy que Jonathan Moya está con la liga yo cuando escucho que Lesme está con la liga y Lesme es un jugadorazo Lesme es un jugadorazo si este aquí me está sonando que es lo que está sonando por ahí es lo mío no creo no creo que sea mi reloj cuando yo veo este tipo de centrales de latero centros yo digo que pasó con la historia de la liga le voy a dar los cinco Saboríos el quinto el mayor histórico vistió la camiseta de la liga excelente una temporada el cuarto Sanz ochenta y cuatro goles con la liga el tercero Jonathan McDonald ciento y pico de goles con la liga el segundo Errol Daniels ciento noventa y seis goles con la liga y el Mambo Núñez y hoy yo me pregunto todo lo que está contratando la liga no está ni cerca muchachos ni cerca de convertirse jugadores históricos del país entonces ya los delanteros centros de la liga contratemos lo que sea lo que ocupamos es alguien ahí que agarre los rebotes y no que sea protagonista y que es la función del delantero centro déjase de concretar ser protagonista de todos los equipos pero es que no y no solamente delanteros un día estos estaba haciéndole números yo estaba escuchando la entrevista y estaba analizando este muchacho Menjibar es el que contrató la liga que ni siquiera lo tiene en banca en partidos o sea está usando una plaza de extranjero por un jugador que ni siquiera está siendo tomado en cuenta cuando los extranjeros está gastando una plaza la plaza tan importante de extranjero que es yo siempre he dicho para traer un jugador extranjero un equipo de primera división tiene que ser titular dar el doble de lo que se eche el equipo al hombro muchas veces pero vas a hacer un extranjero para tener en esa contratación uno dice me encuentro tranquilo porque es uno de los mejores delanteros extremos del salvador está bien y usted que pero cuando me traen a jonathan cuando me traen a jonathan moya o cuando me traen al esme yo pero revisemos números revisemos el historial que lo que ha hecho los últimos dos años para usted ponerle esa camiseta traeme un 9 un 9 que todo traeme un cubo torres traeme un godinez pero es que te traen a jonathan te traen a johan venegas te traen al esme que son jugadores que vamos a ver qué pasa quiero eres el esme yo con la liga si yo tengo una cosa es eso una cosa es la figura de grecia que es muy diferente la figura de liga deportiva con el cubo no tengo duda porque sabemos la experiencia y la madurez que tiene el cubo y en los equipos donde ha jugado y todo eso entonces uno dice no el cubo no le va a pesar la camiseta del club es por el de diano pero quiero verles me ojalá para el fútbol nacional que destaque tanto como destacó en grecia porque es un buen jugador pero vamos a ver el liga deportiva la julense hace la gran inversión del car y todos estamos de acuerdo que es el mejor centro de entrenamiento que existe en centroamérica es el equipo que sí más ha desarrollado jugadores para la venta para préstamos inclusive que si empezamos a sumar jugadores y empezamos a a poner los números que trae rudolf jara aparece marcel hernández como una venta de liga deportiva la julense si hay entre entre varios verdad de la julense está de y brandon aguilera yosimar al coser alonso martínez ariel lassiter yurgen montenegro en dos ocasiones verdad jonathan moya también en dos ocasiones está también el tema de marcel verdad marcel marc ureña fue prestado marc ureña también esa era también sale el lateral izquierdo aquí el argentino zavala que zavala pero recordemos que no se fue o sea se fue libre se va libre en un buen momento pero por su mejora o su buen rendimiento lo vende la liga si lo vende la liga ahora vamos a la cena del frente que es el deportivo zaprisa en esa era car el deportivo bueno el deportivo zaprisa genera ventas como la ulice segura que más manfredo galde por supuesto jimmy marín álvaro zamora julio cascante lucas cante creo que también en su momento david guzmán el el portero patrick se queira que se va para españa por ahí tiene que aparecer este josep también el josep mora carvajal que se vio españa para japón bueno el herediano se mete dentro de la fiesta sobre todo en los últimos años rudolf si está antony contreras alejandro branquenet vargas jay wison bennett también jimmy marín recordemos que de herediano pasa al fútbol de israel regresa zaprisa y se fue se va para rusia verdad entonces ahí podríamos decir que marín está compartido el díaz aguilar que se va para corea juan pablo vargas jose guillermo ortiz que habían tomado el rumbo hacia colombia verdad y alejandro gran ahorita que hace poco se fue para minnesota entonces también está ahí el herediano metido en la pelea la liga ha vendido más jugadores y ha producido más jugadores pero colocado en mejores equipos está heredia y está el zaprisa heredia con coloca a juan pablo vargas se me va a luis díaz también se leo se va a juan pablo vargas al millonario de colombia y hace unas temporadas excepcionales creíble ugalde se va para el tuente de holanda que hoy está en la mesa 15.5 millones igual de igual de se fue primero para bélgica estuvo en bélgica en el lomel de bélgica es donde da el salto al tuente muy buena esa de wilker la liga ha vendido mucho pero la calidad de los equipos donde están no se siente el peso como por ejemplo el western lo de bélgica con al coser te cambio te cambio a jay wison bennett que lo vendes a la premier chip de isla de inglaterra que es un equipo histórico de inglaterra por ventas como la de al coser que les soy honesto no sé dónde se fue el nombre no lo tengo claro western lo de bélgica está que está peleando los últimos lugares se va de liga deportiva la juelense no sé digamos decime otro nombre alonso martín alonso martínez a una segunda división de bélgica se les va marcureña de préstamo no sé a dónde en en rusia creo que fue que se recuerdo no no sé si fue rusia también una segunda división lugares esos países extraños entonces no sé si me voy a entender para las arcas de liga deportiva la juelense son muy buenas ventas cinco millones de dólares ha generado karevic san karevic que es el que tiene a benjivar sentado que tiene a benjivar sentado para liga deportiva la juelense pero la calidad de equipos donde están llegando no siento que sea la correcta y voy con esto hoy guatemala guatemala señores guatemala vuelvo y repito por tercera vez nos mete cuatro a la u20 de costa rica no se preocupe por el marcador que lo de menos es el baile que nos metieron es el baile que nos metió guatemala hoy con la u20 pueden revisarlo y el comercial de una vez se pueden meter en en la página de la un caf ahí aparecen los vídeos lo dijimos el martes pasado ayer las mcdonald no quiero decir a todos somos de té no pongo el nombre de rudolf ni de wilker ni el zorrito que le mandamos un saludo que está bastante resfriado después de los dos goles que le metieron el fin de semana pasado este nos pareció muy curioso me pareció muy curioso el nuevo presidente de la federación de fútbol de costa rica apellido maroto fue el presidente del sporting por muchos años es el que lo lleva a segunda división y que lo deja divino como está en primera división hoy ahora se convierte en el presidente de la federación de costa rica ah no curiosamente ahora por primera vez no aparece un jugador del sporting en esa selección sub-20 que hoy nos golea de guatemala no aparecen dos no aparecen tres aparecen cinco aparecen cinco del ex equipo donde fue presidente el ahora presidente de la federación de costa rica estuvo a uno y dice hoy gol por jugador de sporting entonces cuando nosotros decimos la mayor cantidad de jugadores y los mejores jugadores desarrollados están en heredia en la liga y en el zapriza y cuando aparecen cinco de sporting entonces a mí no me da la matemática como aquí están los mejores desarrollados pero convocan cinco de otro equipo a mí no me da la matemática y perdón gente y ustedes directores técnicos que están ahí detrás de de las de las redes sociales de young medios y canal trece que sea tan mal pensado es increíble ahí se da cuenta uno que hay definitivamente problemas y que ahí hay metidita de mano en esa federación porque sigue la misma historia yo no he revisado yo no he revisado toda la nómina nómina de esa sub-20 pero en esa sub-20 deberían de haber mínimo 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 dos jugadores del santos de guapiles y si se los hay perdón pero casi casi que aseguraría que no hay ninguno del santos y el santos de guapiles es un equipo que siempre ha tenido muy buenas ligas menores y el atlántico el caribe produce buenos jugadores es un semillero toda la vida ha sido así el santos ha sido muy fuerte durante muchos años en ligas menores fue campeón alto rendimiento muchas veces entonces uno dice como de una zona porque el santos no es solamente el santos ahorita en primera visión el santos en ligas menores abarca jugadores de limón si quieres todo eso como no va a haber un jugador por lo menos en una selección sub-20 mínimo debería uno uno se pone a analizar esto y si de todo sigue pasando los cuantos hay cuantos hay de guanacasteca por ejemplo de todas o el iberia el tema está buenísimo aquí mis compañeros y yo estamos muy entretenidos y yo sé que ustedes también ahí en casita en el en el radio donde sea que lo estén escuchando en la computadora en el celular pero alis tiene también anuncios muy importantes para usted en esta noche alis claro que sí y tengo unos comentarios aquí buenísimos pongan atención rápidamente les voy a leer dice hay que recordar que si la liga tuviera un entrenador ganador muchos jugadores de la liga no estuvieran jugando ya como celso y como venegas vean ustedes aquí también le echaron miel a yerlan y dice que no lo envenenen los colores ya yerlan lo dijo por eso yerlan es el único panelista morado que es objetivo veamos ustedes como la gente anda echándole miedo a mis compañeros pero bueno aquí de todos se opina verdad este y también dice que alonso ramírez dice esa prisa es quien vende mejor qué opina usted es cierto no es cierto lo que hablaron mis compañeros vaya a opinar ya en el facebook live de yo me dio si antes de irnos al corte comercial póngame atención porque su vehículo siempre va a estar en las mejores manos gracias a taller guave porque la mejor calidad no cuesta más si usted quiere pintarlo si quiere por ahí arreglar detallitos aunque o pulir el vehículo lo que sea ahí taller guave es el número 1 en enderezado y pintura porque cuentan con más de 40 años de experiencia en nuestro país número de teléfono 22 24 90 doble 0 y aparecen en redes sociales como taller guave vámonos a un corte comercial porque falta más acá de todos somos de té y gracias por continuar con nosotros acá en todos somos de te recuerde que aparte acá de canal 13 estamos también en el facebook live de joc medios y presten atención porque le voy a hacer una recomendación muy buena si usted quiere ir a comprar allá paso canoas o quiere ir a darse un tourcito porque es bien largo verdad chiquillos es más como casi todo un día de viaje pero usted va a llegar cansado y va a disfrutar por allá yo lo voy a recomendar el gran hotel ronald porque aparte que sirve para las compras porque está solo 200 metros de la franja ahí de los almacenes este pongan atención porque tienen internet cuentan con amplio parqueo y con aire acondicionado porque estos calores chiquillos o sea las edades y el corre corre y el trajín bueno el aire acondicionado ahí está buenísimo gran hotel ronald en paso canoas y el número de teléfono ajá es el 27 32 27 43 y si usted dice que vio acá el anuncio ahí se dice es que me mandó rules me mandó alis ahí lo van a atender súper mejor ahí en el gran hotel ronald en paso canoas chiquillos continuamos con más gracias alis y tú y gracias sobre todo a la gente que se quedó ahí conectadita con nosotros este torneo será más de lo mismo yo creo que sí ojo de hecho ya está el tema a través de los empates verdad que recordemos que hace unos torneos atrás hubo cualquier cantidad de empates y ya se está dando otra vez el tema la afición de la liga no está contenta con el rendimiento de la liga tiene rato de no estar contenta la afición del zapriza ahorita no estamos muy satisfechos no se está satisfechos y creo que cuando venís de un triple te querés más obvio que es como verdad te vuelves insaciable y herediano de los tres es el que mejor puntaje no mejor puntaje de la liga que herediano pero herediano sufriendo esa pérdida en casa empieza ya si de nueve puntos posibles tiene seis a la juera tiene siete de momento y zapriza tiene cuatro puntos san carlos va en primer lugar carlos tiene ocho ocho partidos consecutivos con victoria la victoria bajo el mando de luis antonio marín y voy con esto las dudas que está dejando aquí está la tabla general verdad que la podemos repasar y muchísimas gracias solo hay tres equipos invictos de momento san carlos lleva nueve puntos guanacasteca siete a la juelense siete y herediano seis ojo el zapriza en el quinto lugar pero vuelvo y repito la pregunta será más de lo mismo porque no recuerdo que en este en este torneo anterior y el tras anterior que los los equipos llamados tradicionales en nuestro país iniciaran tan flojo de rendimiento no no hablo de marcadores no hablo de de puntos sino de rendimiento que el rendimiento que yo vi en la liga con transporte y el rendimiento que vi contra liberia muchachos y el de puntarenas también si no es un rendimiento eh de un equipo que uno diga este es el año o sea ahora este es el torneo ahora sí van por el torneo es un rendimiento que que queda viviendo genera mucha duda correcto el liguista que ha sido sumamente exigente pero es más tiene más amor por su equipo que exigencia porque una liga que me esté dejando tantos años perdón la palabra en ridículo muchachos los primeros tres partidos usted tiene que sentir que esta liga de verdad va va con todo con todo no te puede empezar contra liberia dejando tantas dudas no te puede empezar contra el sporting dejándote tantas dudas por ejemplo el hambre que yo le doy a san carlos es el hambre que yo le debería ver a la liga a la liga porque es un equipo grande y vuelvo y repito está el tercer jugador mejor pagado de todo centroamérica un día de estos dije que quinto y averiguando 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 yo el cambio es el tercer jugador mejor pagado de centroamérica como el tercer mejor jugador de centroamérica mejor pagado de centroamérica tiene un rendimiento tan bajo si al final de cuentas eso es lo que espera el liguismo ahora bajo la contratación de yo el cambio el que hay que estar claros que yo él no es goleador que aporta en la parte ofensiva estamos claros pero sí en lo que respecta torneo nacional ha quedado a mucho a deber me van a matar más y me vas a matar wilker vas a ser el primero y lo digo no lo digo mande me van a mandar así me van a mandar sabroso ronaldiño era goleador no pero lo que generaba uf cualquier cantidad entonces me voy con wicker es con rudolf yo él no es goleador pero genera es que usted lo ve en el área usted usted dice tiro libre va yo es que es que no por eso digo el torneo nacional queda de ver porque en el copa centroamericana de aportó bastante más que todo en las semifinales contra el herediano entonces hay que tratar de equilibrar esa situación de que en copa que en que en copa centroamericana lo hace bien pero en torneo nacional es la gran deuda y esto si va en nombre de todos somos de te yo no quiero que la gente piense que nosotros tenemos algo personal con algún jugador que no nos ha dado una entrevista o lo que sea si para no es que yo creo que la exigencia del fútbol élite tiene que ser esa yo no consigo otro otro hoy mi hijo lo digo así soy sapricista pero hoy uno de mis hijos empieza su proceso de formación con el club es por el día muy bien muy buena decisión por parte suya lo más inteligente que pudo haber es que me ha escuchado en todos estos años de conocer tiene siete años y yo le dije usted va para un equipo uno de los equipos más grandes del país si usted no rinde hoy y estos días que no va para la casa de vuelta ya voy a llamar voy a llamar un toquecito a juan carlos rojas a ver qué qué pasó que lo que pasa que ofreció más por el hijo de que que ya lo que es inteligente y lleva calidad obviamente sus ligas menores pero muchachos yo entiendo en mi casa en la casa mcdonald porras que cuando vos estás en un equipo de élite y estás en en fútbol de primera división no hay medios rendimientos para nada eso que daré 110 eso no existe yo estando en noruega tenía 17 años la primera vez que entró un camerino lloré tres meses mi hijo me decía ayer land si usted se devuelve a mi casa no vuelve así me decía mi papá eso me dijo si usted se quiere volver para costa rica devuélvase si es tanto lo que lo que te está dando por la llorona pero está mi casa no regresa y con jonathan fue lo mismo usted va a servir para ser jugador o no le preguntó al macho mora una vez con herediano no no creo que jonathan sirva para fútbol ok jonathan ahora demuestre vaya a otro equipo papá fórmese y sea el mejor entonces cuando yo escucho que yo el campbell es el tercer jugador mejor pagado de centroamérica y no me rinde vea muchachos a mí me hierve la sangre es más nombre que otra cosa a mí me hierve la sangre porque está jugando con afición está jugando con escudo y cuando uno escucha lo que sale de la boca de él no pasa nada como que va a pasar con joel si un día esto le regalaron un carro como de 50 mil dólares que va a pasar con joel y que un jugador de de esa índole tiene que demostrar el doble verdad lo que ha proyectado en toda su carrera tratando de llegar a ayudar a un equipo que está urgido de títulos más de 20 torneos cortos no sé si si demostrar tanta calidad pero si demostrar más garra y más que más que sea nombre que sea demostrar en la cancha lo que tiene que lo que se le paga yo sé que muchos aficionados y detés que nos venden de casa dicen que bueno que yerland es el único morado objetivo que hay acá en el programa no importa pero yo voy con respecto a lo de la liga se me viene el recuerdo de aquel deportivo zaprisa de la época de vergara que repatrió un montón de jugadores en la bala vino centeno vino todo el coche al faro pero ese equipo volaba era otro wilson entonces yo digo la liga trae se trae a jonathan moya trae a joel y lleva a michael barran te trae a celso te trae a braille te trae a moreira pero es que yo creo que aquí el tema también trae a pipo vuelve el tema usted se acuerda usted como herediano porque yo tengo amigos heredianos que me decían a mí me da gusto ver esa prisa jugando todo el mundo le da gusto entonces volvemos al tema otra vez del adn entonces que hace falta adn en la liga deportiva la juventud porque ese adn del zaprisa fue yo no había escuchado un comentario tan bueno como estos de los últimos tiempos en cuanto al adn y aquí es donde más se demuestra porque ese deportivo zaprisa tenía walter centeno que ya había yo creo que había estado en el champion league ya había tenia la bala tenía wilson muñoz tenía jervis drummond tenía el drummond tenía coche al faro el coche al faro por ahí apareció vamos a ver que victor cortaba cristian bolaños estaba rando a la sofería tenía el único jugador que yo he visto en mi vida que se hizo bueno ya longevo jose francisco porras para mí eso fue una cosa yo veía por las cuando jugaba un carmelita y yo decía que portero mamá pero y al llegar se vino sacando sus sus condiciones llegó a esa prisa ya y fue portero titular en el mundial de alemania y fue titular y para mí es un caballero y es una persona increíble yo digo víctor cordero del zaprisa no sé que tenía pero es la visión era lo que tenía sí que fuera tan bueno que ahí resultaba y no sé si me llega reynaldo parks ya viniendo de méxico entonces muy muy acertado wilker porque esa prisa era un equipo de pipis de chiquillos muy bien pagados de chiquillos mundialistas de chiquillos fresas que llegan al zaprisa pero demuestran otra cara totalmente diferente y si ahora tengo que caer mal otra vez como zaprisa ahí está demostrado que el adn del zaprisa es diferente totalmente otra cosa igual de y meto aquí al herediano con el tema del adn también no no como están metiendo el herediano con el adn al final no 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 de y es que por eso usted como morado lo ve así pero yo también entiendo el punto del adn porque lo que estamos hablando antes era el tema de la liga los ejemplos que usted estaba dando como joel campbell al final el la liga deportiva valencia carece de adn el herediano es un equipo que tiene adn cuántos jugadores no no que no son heredianos terminan convirtiendo convirtiéndose rojiamarín pero ese adn lo traspasa solamente ya fe que eso es lo que a mí más me impresiona de ya fe que ya fe después es el adn es el adn no 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 crean que es que yaquil se mete y no crean que no 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 retana y aquel no no ahí el que se mete en la cabeza y en el corazón del jugador es yafe soto en el zapriza son un montón más son un montón más bueno pero el tema punto es que hay adn a eso es lo que me refiero para mí en herediano pero pero que le voy a decir para mí en herediano hay más adn que en liga deportiva la huelense alis usted tiene un montón de de opiniones más no sé si tirándonos no sé si si echándonos miel por ahí pero bueno las opiniones de todos los dt que están en esta noche en canal 3 y en yoc medios son sumamente importante alis vean por acá dice luis diego fernández chavarría saludos saben que tenía el deportivo zapriza en esos momentos un señor preparador físico a un marcelo tulbovic ese equipo volaba físicamente vea todos asentaron aquí con la cabeza dicen que es cierto para dicen que golazo de cartago en este momento a también y dice todos ustedes saben que la liga con este entrenador no va para ningún lado mejor propongan ustedes un entrenador para levantar y por mí justin campos haré genial por por cuánto él un ganador mi amigo personal justin campos yo siempre lo voy a apoyar pero bueno vamos a un corte comercial porque falta más usted si nos está viendo otra vez también del facebook live de ellos me dios quédese porque ahí vamos a hacer unas cositas entonces ya lo saben ya regresamos seguimos con más acá en todos somos dt el programa está buenísimo y si usted quiere revivir este programa porque tal vez se lo perdió llegó tarde ahí queda en el facebook live de joc medios y si usted quiere ir a comentar y ir a ver si están desacuerdo o no está de acuerdo si le quiere echar a mí a mis compañeros o si quiere de ahí pues no está de acuerdo con ellos también está permitido este vieran ustedes la miel que le acaba de echar yo quisiera saber si caribic sabe que usted este le pasa la brocha pero bueno antes de continuar con mis compañeros si usted busca su propio pedacito de paraíso en guanacaste place app le trae un proyecto en llanos de cortes vagas que ustedes no tienen idea la vista el terreno y demás porque ahí tienen quintas de cinco mil metros cuadrados hay naturaleza tranquilidad irse allá a vacacionar todo lo que usted vive en guanacaste ahí lo tiene place app le ayuda y ojo porque a tan sólo 22 millones de colones ahí se puede comprar el pedacito de tierra en guanacaste haga realidad ya su sueño de este vivir en guanacaste y para eso los números de teléfono son el ocho cinco seis cinco cuatro seis cuatro seis ahí le dan información y puede sacar cita se va a guanacaste y si se hace casa en la playa me invitan pero bueno seguimos con más a ver jelan zancarevic sabe que usted este lo idolatra así tanto yo creo que sí yo creo que sí tal vez que tal vez si lo sepa qué lindo ese lugar verdad colorado de guanacaste y es un precio muy accesible en realidad para 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 tener un un espacio de esparcimiento sí sí para tener el apellido mcdonald's es un precio muy accesible no 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 me refiero me refiero que para el lugar para lo que es el lugar es accesible y sobre todo no está tan lejos no está tan lejos de 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 acá del valle del central vamos con la sección la frase y quiero empezar con una que me tiene con sangre en el ojo cuál creen ustedes sección la frase vamos a empezar con el señor que bien briseño le iba a decir se llamará kevin y se apellida apellida a briseño no bueno vamos a ver kevin briseño kevin briseño dice a varios programas de deportes de comunicación que el problema de cartaginés era paulo césar guancho lo dice así paulo césar guancho que paulo césar guancho empezó a generar cosas en el camerino que él nunca había vivido cosas que le parecieron palabras de kevin ridículas extrañas fuera de lugar y yo voy con esto para usted poder hablar de paulo césar guancho como futbolista activo hay que limpiarse la boca hermano total hay que estar o muy seguro de sí mismo y creérsela demasiado o ser muy irreverente y creo que es parte de la generación que tenemos ahora de nuestros futbolistas en costa rica que ya les vale decir cualquier nombre y no cualquiera es que estamos hablando de paulo césar guancho claro para para mí está en primer lugar de los mejores jugadores de la historia del país y de concacaf también y de concacaf hay gente que lo debate con que lo nada más con otros pero pero hablar de paulo césar guancho como lo hizo este muchacho a mí a mí me pareció extraño no sé si él venía de un calentón no sé si el calor del partido no sé pero pero siento yo que le faltó demasiado 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 respeto para decir una cosa y es que hay algo que a mí me siempre me pongo a pensar con esta nueva generación que hay como usted lo indica yerland es el tema de que paulo césar guancho viene de un primer mundo verdad fútbol inglaterra que estuvo en españa en argentina todo el conocimiento que tiene todos los entrenadores de calidad que ha tenido cuando era jugador que él todas estas directrices pongamos la directriz que que él llegó a imponer al cartaginés es meramente constructivo para levantar a sus jugadores hay que exigirles el doble entrenar el doble porque todos estos jugadores de calidad sólo así es que pudieron llegar a a a al éxito entonces uno a veces se pregunta qué pasa con estos jugadores que entonces ahora no se les puede decir nada si hay una doble sesión de entrenamiento se enojan entonces al final qué proyección es la que ellos quieren si quieren estar metidos en el mundo del fútbol tienen que saber que la única manera de llegar al éxito es así pero son jugadores wilker que están donde están por esta razón él dice por esa razón y te quiero te quiero agregar algo más es que paulo césar guancho no estuvo en inglaterra paulo césar guancho estuvo ocho años en inglaterra si no fue que jugó una temporada no 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 se consolidó y estuvo hasta casi una década solamente estuvo ocho años es un equipo es un jugador que el manchester city actualmente postea fotos de paulo césar y lo han invitado más de una vez no es ok entendamos algo no es solamente que estuvo ocho años en inglaterra jugando en la premier es que vean metas en a google y vean los equipos en los que jugó paulo césar guancho lo hice con mi hermana porque mi mamá está joven y me dice pero es que el jugóleo no es que o sea hay que hay que limpiarse la boca para hablar a como yerland habla de susan carevic yo digo siempre para hablar de don paulo césar guancho porque o sea es que yo digo que alis acaba de hacer un aporte buenísimo necesita atención kevin briseño necesita atención de hecho aquí aquí dice eduardo marín de que guancho nunca ha sido entrenador que hablemos la verdad pero es que le voy a decir una cosa que es lo que la gente pero está bien no 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 vamos a ver vamos a ver con este punto el hecho de que se le critique como entrenador no 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 hay ningún debate pero yo no puedo debatir aquí con nadie exactamente de él como profesional como entrenador como entrenador pero que uno de sus pupilos salga a hablar mal personalmente de paulo césar guancho pues otra que hay donde yo digo dios mío que le pasó a este muchacho por la cabeza pero es que yerland ese tipo de sustancias es un cúmulo de cosas porque ahora que estamos hablando de cuáles son los equipos que producen más jugadores en nuestro fútbol hablamos de heredia de la liga y del deportivo zaprisa porque el club sport cartaginés no produce entonces con esto vamos a una razón lógica el club sport cartaginés no es uno de los equipos grandes del país definitivamente quedamos con tres equipos grandes y cosas como estas que pasan hacen que cartago no sea uno de los equipos grandes de nuestro país pueden muchos decir que paulo césar no es entrenador nunca ha sido entrenador pero es que paulo césar no lo han dejado desarrollar un proyecto de buena manera paulo césar kevin briseño sale hablando mal de paulo césar guancho no dice las razones por ahí un medio de comunicación dice que es que kevin briseño se quejó porque no lo dejaron entrenar un día o una semana porque llegó un kilo pasado de peso de lo que paulo exigía eso es disciplina si usted tiene una empresa y me contrata y el jefe me dice wilker no puedes venir a trabajar con gorra y yo llego a trabajar con gorra un día me van a amonestar y me pueden hasta despedir si paulo césar guancho o el entrenador de un equipo dice necesito que estén en tantos kilos de peso y si usted llega pasado obviamente el fútbol es un trabajo y paulo césar guancho se va del cartaginés con un cartaginés que jugaba bien con un cartaginés que era en zona de clasificación en zona de clasificación era el mejor casa era el mejor casa del torneo entonces no lo dejaron desarrollar no lo dejaron terminar a eso es donde voy yo al principio con el tema de las directrices que viene imponer una persona pro fútbol que estuvo casi una década en europa como entonces los jugadores se enojan por ese tipo de detalles a mi me parece bueno si está un kilo de más entonces bueno baje dos entonces a mi me parece una falta de respeto falta de disciplina y por eso jugadores así están están donde están y yo voy con esto mira es que si yo digo es que los otros entrenadores que Kevin Briceño lo han llevado a un gran éxito personal y colectivo yo digo ahí tiene toda la razón pero los otros entrenadores que también ha tenido que seguramente son más permisivos que seguramente los complacen en muchas cosas de ahí por supuesto que va a estar contento con esos claro para él esos van a ser los megacracks recuerde que lo dijo el señor Jorge Luis Pinto Fanador por supuesto no le gusta no le gusta y yo he estado y caballeros de primera edición en este país a nosotros no nos gusta la disciplina entonces de cómo llegar a una mejor proyección ahora ha mejorado un poco pero muy poco muchachos pero el jugador tico termina el entrenamiento y se va para la casa inmediatamente y si no se va para la casa se va para un bar y si no se va para un bar se va para una fiesta no sé a dónde a jugar play todo el día no llega antes del entrenamiento entrenado o con entrenamientos de prevención de lesiones no lo hace entonces yo voy con esto ahora Pablo Sacer Wanchok si va a pedir un consejo no le va a mandar un whatsapp a Justin Campos él puede hablar con entrenadores o ex jugadores élites total pero estoy hablando élites con solo decirle que es una leyenda FIFA o sea es una leyenda FIFA ok entonces el que alabó mucho a Mauricio Wright que yo no entiendo como él sigue siendo entrenador de primera división lo digo a título profesional y no personal con Mauricio Wright no entiendo todavía las razones que Mauricio Wright está ahí en ese ámbito de entrenadores si él va a pedir un consejo ¿a quién le va a pedir Mauricio Wright un consejo? no hay comparación con el material que tiene a mano Pablo César Wanchok a lo que va a tener Mauricio Wright totalmente de acuerdo correcto ahí es donde vuelvo otra vez al punto de que estos jugadores si quieren llegar a salir del país ser mejor jugador tiene que entrar en las directrices de lo que le vaya a pedir más un entrenador de élite que tiene bastante conexión como lo es Pablo César Wanchok si vamos a ir con nuestra compañera Alice Marión nosotros seguimos acá pero Alice hey bueno es que me vengo a despedir porque ya está a punto de finalizar este programa y además pues voy a dar el nombre del ganador yo les dije verdad tenían que comentar en el Facebook Live de Jog Medios y el este el mejor comentario pues ahí hizo varios esta persona el ganador es Frank Adler Méndez Matamoros Frank por favor póngase en contacto al 2285 2947 para que coordine la entrega de las entradas chiquillos nos vemos el jueves chao muchísimas gracias Alice y toda la gente que ahí sigue pegadita Jog Medios y Canal 13 viendo esto su programa Todos Somos DT viene la próxima jornada no sé si la podemos ahí ver rapidísimo de hecho empezó hoy este Wilker si la jornada empezó hoy Club Sport Cartaginés 2 por 0 le va ganando al equipo de Grecia en casa Guanacasteca que recibe a Sporting el día de mañana a las 3 de la tarde Santos de Guapiles a las 6 de la tarde al Pérez Celedón el Club Sport Herediano Deportivo Zaprisa partidazo de la jornada y otro partido de los buenos es el día jueves San Carlos contra Liga Deportiva Alajuelense allá en el Carlos Ugalde y el Municipal Iberia en el Edgardo Baltoano que recibe al Punta Arenas Fútbol Club aquí está la tabla acumulada no la general la acumulada Grecia sumando hoy más puntos para el descenso para el descenso ojo de abajo hacia arriba Wilker Grecia tiene 17 puntos y el que el seguidor es Punta Arenas o al que tiene que seguir que tiene 2 puntos más Pérez Celedón que tiene 21 en el noveno lugar Liberia con 23 Santos de Guapiles con 24 puntos en la octava Sporting en el séptimo con 28 San Carlos sexto con 35 Ginez quinto con 41 Guanacasteca cuarto con 44 Herediano con 49 es el tercero Alajuelense 53 puntos el segundo lugar y en acumulada el Deportivo Zaprisa con 59 puntos que de hecho es bonito lo que va a pasar por el tema de Guanacasteca y Cartago que se van a estar peleando ese cuarto lugar que ya Cartago con estos 3 puntos vuelve otra vez a zona de clasificación así es tenemos muchísima más información también en Mesa Caliente y el próximo martes a las 9 de la noche nos vemos aquí en Todos Somos DT muchísimas gracias felices noches y bendiciones vamos a ver en el próximo martes nos vemos en el próximo martes